Música Vamos a empezar la resolución del primer simulacro que estamos haciendo sobre la pandemia del virus SARS-CoV-2 ¿Ya? Recuerden que toda la información que estamos trayendo acá está actualizada al 4 de abril ¿Correcto? Que es la fecha en la que estamos haciendo la grabación del video y la elaboración de las preguntas Es probable que algunos datos cambien, sobre todo los estadísticos Es probable que algunas definiciones de casos se actualicen Por eso vamos a sacar un segundo simulacro cuando ya haya terminado o al menos en parte haya avanzado bastante esta primera ola de la pandemia El objetivo de este simulacro es doble Por un lado queremos ayudar a toda la comunidad y a todo el colectivo de estudiantes a comprender un poco más Sobre este virus, sobre esta pandemia de forma resumida Ya que ese es el trabajo que hacemos en la academia Es resumir la información de forma que pueda ser entendible Y de esa forma puedan ya tener una base teórica para leer los artículos Para leer las diversas fuentes de información que por todo lado nos van a bombardear a raíz de este virus Y la segunda intención de estos simulacros es prepararnos para las preguntas del residentado del ENAM y de salud de este año Que es inevitable que vengan de SARS-CoV-2 O sea, es imposible pensar que un examen del residentado del ENAM o de salud no va a estar claramente marcado por esta pandemia Así que cuanto antes nos preparemos mejor Es más, yo me atrevería a decir que es probable que le asignen una sección entera a la pandemia Dentro de un examen O sea, ni siquiera para considerarlo dentro de infectología o dentro de Neumo No, para nada Para mí que va a tener un área totalmente aparte el tema del SARS Y para ello nosotros hemos dividido este examen en varios componentes Bueno, conmigo vamos a ver el componente epidemiológico Ya que es el capítulo que tengo a cargo en la academia Los demás doctores van a explicarles el tema de la etiología, la fisiopatología La clínica, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico Y también vamos a ver el tema de las normas técnicas de toda la prevención Que se está desarrollando a través del comando de SARS-CoV-2 del gobierno O sea, epidemiológicamente tenemos definiciones que pueden ser internacionales Que todos estamos de acuerdo Y también definiciones nacionales que salen en las alertas epidemiológicas Ambas tenemos que conocerlas Acá sí no hay mucho que discutir Porque todo lo que se sabe científicamente del SARS Etiología, fisiopato, clínica Todo es lo que se conoce a nivel mundial ¿Correcto? Así que eso es unánime Ahí no hay discusión Pero en lo que es prevención y normas técnicas Esto es particular de cada país O sea, claramente esto tiene un enfoque nacional Porque cada país tiene que enfocar esta pandemia según sus recursos Y su perfil epidemiológico Así que esta es la combinación del simulacro ¿Correcto? Son 100 preguntas ahora Y tomaremos, como les digo, un segundo simulacro después Cuando todo esto avance Y vamos a contrastar los conceptos Para ver qué cosa ha cambiado Y qué cosa se mantiene Y de todas maneras ustedes se puedan evaluar ¿Ya chicos? Bueno, les voy avisando que de todos los que andan al examen Prácticamente el promedio está por debajo del 50% O sea, no lo aprobarían Lo cual es un reto también para nosotros Para ver si podemos en estos minutos Poder ayudarles a entender mucho mejor Por esta pandemia Que bueno, ya está teniendo bastantes Bastantes efectos sobre la sociedad en general ¿Ya? Y lo mejor que podemos hacer desde la academia Es ayudar a todos los profesionales de la salud Y a los estudiantes a que comprendan mejor esto Y de forma rápida Y práctica Bueno Entonces vamos a empezar Mis preguntas están aleatorias en el examen Porque no podíamos sesgarlo ni orientarlo Así que se van ubicando ¿Ya? Se van ubicando Váyanse a la pregunta 53 Y así vamos a ir cambiando de preguntas Con cada pregunta va a haber una explicación teórica Que nos va a ayudar a interpretar otras preguntas después ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos El número de casos fallecidos O sea, las muertes ¿Correcto? Pero por la enfermedad COVID ¿No? Por la enfermedad atribuida al virus SARS-CoV-2 Entonces los muertos por una enfermedad específica ¿Correcto? Entre, dividido El número total de los casos diagnosticados de esta enfermedad Entre el total de casos diagnosticados de esa enfermedad Y multiplicado por 100 Se le conoce como ¿Se acuerdan? Esa es la tasa de letalidad ¿Ya? La tasa de letalidad que siempre hemos visto en nuestras clases Es los muertos de una enfermedad E Entre los casos de la enfermedad E Vamos a usar términos en inglés Porque es necesario que lo aprendamos así por ahora Al menos que es toda la literatura que viene es en inglés Así que vamos a pasarlo al término en inglés Que se denomina Case Fatality Radio ¿Correcto? La clave es la A Les felicito a todos los que han marcado esto Bueno, el examen tiene ahorita una muestra de casi 600, perdón, 780 chicos Pero, al momento de hacer el video y el PPT Estábamos con una muestra inferior ¿Ya? Igual la tendencia se está manteniendo Así que vamos a conversar con esta estadística Para los que primera vez que ven esto Nosotros en el sistema donde han subido sus claves Tenemos la capacidad de extraer por cada clave El número de alumnos Y el porcentaje que representa que hayan marcado dicha clave De esa forma nos permite comentar las preguntas ordenadamente ¿No? Para no perdernos en claves que pocos han marcado Como Rate Radio Ots Radio No tiene sentido comentar esas claves Pero si estas tres de acá ¿Ya? Entonces la clave correcta es la A Ahora, los que han marcado Infection Fatality Radio Está mal Esto lo vamos a ver en una siguiente pregunta El Infection Fatality Radio Considera más allá de los casos diagnosticados Considera también los casos no diagnosticados Pero que se supone deben existir ¿Está bien? O sea, en una comunidad como ahora Que estamos viendo la pandemia Supongamos que se ha infectado un cuarto de la comunidad Supongamos Pero tus pruebas y tu definición de casos Solo te permite detectar al 20% Entonces tienes 20% detectado Y un cuarto está infectado Te queda un 5% infectado Pero no detectado Entonces estos pacientes infectados Pero no detectados por N razones También tienen que entrar al denominador Pero la data se mezcla Porque esto no lo puedes medir Y este sí Entonces por eso se crea El Case Fatality Radio Con todos los casos Y los comparas con la muerte Y el Infection Fatality Radio Que es con todos los casos potenciales Divididos O como divisor de todas las muertes que hay Entonces eso es importante Ahora si tú me dices Y Doc, ¿y cómo saben esto? ¿Qué porcentajes? Es que tienes que estimar Cuando estás en un escenario Donde la probabilidad de ocurrencia de un evento Es algo conocida Entonces sí se puede estimar Y en este caso Se conoce el número reproductivo básico Del COVID Y el número O el factor efectivo de transmisión En varios países Así que sí se puede estimar ¿Cuántos estarían infectados? ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo eso más adelante Pero por ahora la clave es la A Los que marcaron la E Está mal Porque el radio de mortalidad O tasa de mortalidad Simplemente son todos los muertos De entre una población O sea, ¿cuánto es la mortalidad? Así que no se está refiriendo A la mortalidad específica por COVID ¿Ya? Entonces la radio de mortalidad O tasa de mortalidad Tendría que decir Tasa de mortalidad específica ¿Ya? Pero la tasa de mortalidad específica Es los muertos por la enfermedad E En este caso por COVID De toda la población Así que si ustedes calcularan La tasa de mortalidad específica Por COVID Sería un número Infinitamente pequeño Pues comparado con otras Enfermedades que matan Así que no es la forma correcta De evaluar ahorita una pandemia O sea, la mortalidad Todas las muertes Entre la población ¿Correcto? O sea, mortalidad bruta Se puede también expresar En mortalidad específica Mortalidad por cáncer De toda la población Mortalidad por diabetes De toda la población Mortalidad por coronavirus De toda la población ¿Cuánto crees que es la mortalidad Por coronavirus De toda la población? Es pequeñísimo Hay otras enfermedades Que causan muerte Entonces en estos casos Se saca el case fatality rate Los muertos por la enfermedad E Entre los casos de la enfermedad E Por sí ¿Ya? Muy bien Aprendido entonces Entonces en esta En esta peste Diapositiva voy a explicar La definición Del case fatality radio ¿Correcto? El rayo de mortalidad Por caso Que se define como Los muertos Habíamos quedado Las muertes De una enfermedad E ¿Correcto? Dividido Entre todos los casos Diagnosticados De esa enfermedad E ¿Ya? Mientras que por otro lado El infection fatality radio Son las muertes Detectadas Por esa enfermedad E Dividido Entre los casos Diagnosticados De esa enfermedad E Más Todos los casos Que no Han sido Diagnosticados Por esa enfermedad E Que se han estimado ¿Está bien? Entonces de esa forma De esa forma El case fatality radio Inevitablemente Siempre va a ser mayor Al infection fatality radio ¿Correcto? ¿Por qué va a ser mayor? Va a ser mayor Porque el denominador En el infection fatality radio Siempre va a ser mayor Porque estás adicionando A los casos Que no has diagnosticado Con tu definición de caso Pero lo estimas Lo estimas Que existe Porque la estadística En otros lugares Te ha demostrado ello ¿Correcto? Por ejemplo Si tú me dices Que ahorita en Perú Tenemos Los casos reportados Por el ministerio ¿No? Que a la fecha Son 1400 Obviamente esto va Variar con el tiempo Para el momento Que ustedes estén viendo Este video Otra será la cifra Entonces En la vida En la vida Tú vas a creer Que esos son todos Los casos que existen En realidad O sea Eso es algo que Si no lo intuían ¿No es cierto? Entonces tienen que Ahora saberlo Es imposible Porque la única forma De saber cuántos casos Hay en total Es haciendo el test A toda la población Porque toda la población Es susceptible De infectarse Así que no hay forma ¿Ya? Así que esos casos Que nos ponen Con las muertes Que reportan Nos va a dar Un case fatality radio De Perú N o X Pero en la vida real No es así ¿Ya? Entonces El infection fatality radio Nos permite afinar Un poco ese denominador Estimando los casos Ahora la única forma De estimar los casos Es que tú tengas Un modelo matemático Que pueda acercarse A la población Y a la tasa De transmisión Que haya tenido el virus Lo cual lo hace Difícil Difícil Así que esto Se suele hacer Ya cuando la La pandemia Ha terminado Y ya más o menos Conocemos la distribución Que ha tenido Y el comportamiento Que ha tenido La pandemia En una ciudad Por eso Los infection fatality radio Más confiables Ahorita Serían los que se hacen En China O en Asia En Singapur En Hong Kong Que son lugares Donde ya la epidemia Pasó Al menos la primera ola ¿Ya? Muy bien ¿Qué otra cosa Tienen que saber? La definición De muerto Y la definición De caso No es igual En cada país Eso también Tienen que saber O sea Algunos países Determinan como casos A todos Los Posibles Casos Y se ponen A hacer test Por todo lado Como locos ¿No? Por ejemplo Alemania Por ejemplo Estados Unidos Por ejemplo Este Corea del Sur No cada uno En mayor o menor medida Otro Solamente A los pacientes Hospitalizados Como lo hacía Italia Al inicio De la epidemia ¿No? O como lo hacía El Reino Unido Solo a los pacientes Hospitalizados ¿Correcto? Entonces Esos son La definición De caso Otros Correcto Se enfocan solamente En pacientes Graves Graves Y así Podemos seguir Todos los criterios Que utilizan Diversos países Para definir Sus casos Y hacerles el test Por lo tanto Al tener esto Tan heterogéneo Es imposible Comparar países Tú no puedes Comparar países Tú tienes que Comparar países Que tengan la misma Forma de registrar Los casos Y cosa Igual o más Compleja Lo tiene el registro De muertos Hay países Como Estados Unidos Que absolutamente Todos los muertos Que den COVID positivo Se consideran Muertes por COVID O sea Puede ser un paciente Que estaba hospitalizado En el piso De medicina Con un infarto Miocardio Reciente Pudo haberse Reinfartado Y se murió Del infarto Pero para su mala suerte En el proceso Se contaminó Y se contagió De COVID Entonces La muerte real Fue por reinfarto Pero dio COVID positivo Entonces Ese paciente Sube una muerte Por COVID Y se acabó Representa Una fracción pequeña Eso es cierto Pero Tienen que saberlo Ya Otros países Por ejemplo No diagnostican Como muerte A los que no hayan sido Diagnosticados En vida O sea Por ejemplo Si el paciente Se murió en su casa No es considerado Un caso COVID Entonces También ocurre O sea Cada país Define los muertos En función De cómo hace Su testeo Y su definición De caso Y su definición De muerto Por lo tanto Acá también Tenemos información Que puede estar Sobredimensionada O infradimensionada Por ejemplo Si quieren comparar Las muertes De España Y de Italia Vamos a hablar de Italia ¿Correcto? De Italia Del año pasado 2019 Para la semana epidemiológica 2019 Con este año Prácticamente la tasa Ha llegado hasta Triplicarse En algunas regiones Ya En otras Hasta por 5 Se ha multiplicado Ya Pero En los reportes Las muertes Atribuidas O el exceso De muertes Atribuida A COVID Solamente es esto O sea Estos son los reportes De excesos De muertes Atribuido a COVID Pero todo esto Que están viendo acá Es el exceso De muerte real La pregunta Es ¿Se murieron por COVID? ¿Se murieron por influenza? ¿Se murieron por otra cosa? ¿Qué pasó? Bueno Ese es el problema Así que tampoco Ni siquiera en regiones Con tanta mortalidad Como Italia Podemos hoy A ciencia cierta Saber Si exactamente Todos esos casos Eran por COVID Y si eran Todos los casos Que había Quizás habían más Quizás ¿Ya? Eso es La definición De ambos conceptos Case fatality radio Y infección fatality radio ¿Ya? Muy bien Entonces acá la pregunta Ya está fácil ¿No? El número de fallecidos Muertos por la enfermedad E Entre el número total De casos diagnosticados Más Correcto Más Casos diagnosticados Por COVID Más Los probables Casos de COVID No diagnosticados Los casos probables No diagnosticados Todo multiplicado Por cien Ese es el Infection fatality radio Un valor Mucho más cercano A la realidad Pero mucho más difícil De conseguir ¿Ya? Recuerden que el Case fatality radio Y el infection fatality radio Se consiguen Al final Del epidemia Los valores Reales Y valiosos Son al final Del epidemia Por ahora No podemos hablar O lo que hablemos Es una mera estimación Y como ustedes se habrán dado cuenta Es un Es una herramienta Política Y una herramienta De disuasión Muy fuerte ¿Ya? Pero los valores No son A ciencia cierta Hasta ahorita Los reales ¿Ya? Muy bien Entonces acá viene El mejor ejemplo ¿No? Le hice esta pregunta Con la intención De ver cuántos Por su cuenta Leen Y cuántos Solamente ven noticias Y le creen Pues a Miralgos Leiva A Oxenford ¿No? Tu fuente bibliográfica Es Mónica Delta ¿No es cierto? Entonces Justamente para eso He hecho esta pregunta Para ver si de verdad Están siguiendo La casuística Y claro No me equivoquen La gran mayoría Prácticamente Me responden Lo que ven en la tele ¿Ya? Entonces Ordenemos de mayor A menor Los países Según su Case Fatality Radio O sea el radio De muertos Al 3 de abril ¿Ya? Bueno Todos deberían saber Que Italia Es el país Que tiene más Case Fatality Radio De esta lista Que les he puesto acá ¿Ya? Entonces voy a primero Analizar los errores Los que han marcado acá Está bien Están de acuerdo Que Italia Tiene la tasa más alta Y eso es cierto Al menos de los que Están en esta lista Ojo Hay más países Pero no los he puesto En la lista He puesto los que están En el ojo público Porque al final Ustedes son médicos Estudiantes de medicina Son gente que Les van a creer ¿Ya? Ustedes les van a creer Otras personas Entonces tienen que saber ¿Ya? Así que Italia Muy bien Que hayan puesto Italia Pero acá Claramente 184 chicos USA ¿De verdad creen Que Estados Unidos Tiene el Case Fatality Radio Más alto? ¿De verdad creen Que tiene más que Italia? Ese es un error grueso Ya Está clarísimo Que Estados Unidos Tiene mucho menos Case Fatality Radio Que tenga un montón De casos Solo es porque Tiene un montón De gente Y están haciendo Un montón de test O sea En ningún momento Estados Unidos Se está muriendo Más gente por COVID Proporcionalmente Que en otros lugares ¿Correcto? O al menos No es el que más Tiene esa desproporción Así que Este es un error Crítico ¿Ya? Se están dejando llevar Por el hecho De que como están Haciendo más pruebas Y como tienen más población Son casi 300 millones De habitantes ¿Ya? Entonces Esto no va ¿Ya? Foul Foul acá Siempre va a estar debajo Muy bien Entonces seguimos acá Con los que marcaron Esto Italia Luego muy bien China Y eso que ha ocultado datos Por pronto lo sabremos Y hay demasiada información Que nos dice que ha ocultado datos Pero bueno Eso es otro rollo Con los datos oficiales Igual es alto Luego viene USA ¿Correcto? Y Brasil ¿No? Y acá está la duda ¿Es USA o es Brasil? Nuevamente acá Se están confundiendo ¿Ya? Estados Unidos Sigue siendo un país Con baja tasa de mortalidad ¿Ya? Brasil Tiene mayor tasa de mortalidad Que el mismo Estados Unidos A pesar que tiene menos casos Porque como les digo Es una división Es una división ¿Ya? Luego sigue Perú Luego viene USA Corea Lo que sí me gusta Es que todos saben Que Corea e Islandia Son países con muy baja tasa de fatalidad Que es parte Por su sistema de salud ordenado Y en parte Porque han hecho Un montón de diagnósticos Entonces vamos a analizar Si tú haces un montón De diagnósticos Como los coreanos Como los de Islandia Que se rayaron Y le hicieron prácticamente A toda su población ¿Cómo va a ser el denominador? Grande pues Entonces ¿Cómo va a ser El case fatality radio? Bien bajito pues Bien bajito Claro Así que ese es el camino ¿Ya? Muy bien Entonces la clave correcta Era la A Italia va en primer lugar Le sigue China A pesar de que ha falseado datos Luego le sigue Brasil Luego le sigue Perú Estados Unidos está por detrás Corea del Sur e Island ¿Ya? La información sobre la cual me baso Está acá ¿Ya? Esto que están viendo acá Está traído de Perdón Del Oxford College No les he puesto la foto ¿Ya? En otra diapositiva Tengo la referencia y la foto Es una página De la Universidad de Oxford Donde te van actualizando La información Y te ponen el Case fatality radio Su intervalo de confianza En porcentaje Bueno y acá tienes Pues países Que nadie No se sabe Martín Guyana Bama Nada de eso Pues no Tazas altísimas Vámonos con uno Que esté en las noticias Italia Ahí está 17.000 muertos 135.000 casos Claramente acá está Su case fatality radio Casi 13 Es un montón Por eso iba uno ¿Ya? Luego tienes acá Reino Unido También está alto Congo Acá está España Que también La ha pasado mal Suiza Sigues bajando Bolivia Marruecos Ya Irán Irán Que ha sido bien azotado Ahí lo tienes Vas bajando ¿No es cierto? Ahí está Brasil Muy bien Acá tienes Brasil Ahí está Y acá tienes China Bueno El problema acá Está en que los reportes De China Son variados ¿Correcto? Es un rango Ya Igual acá tienes Brasil Es un rango Así que en este juego Entre Italia Entre China y Brasil Ya acá Estos dos Estos dos Están muy cerca Por eso es que En algunos reportes Para tenerlo más alto a China Y otros Para tenerlo más alto a Brasil En este de Oxford Está invertido Pero están muy cerca Así que eso es indistinto Porque igual eso no cambia la clave La clave Lo que lo determina acá Es Estados Unidos ¿Ya? Eso es lo que quiero que quede claro En el caso de China y Brasil Están empatados En algunos le dan un poco más a China Otros más a Brasil Pero Estados Unidos Sí Tienen que por favor saber Que está debajo de los dos Y debajo de Perú ¿Ya? Entonces si acá tienes Brasil Y China Con cuatro Cuatro Tienes que venirte acá Vamos a buscar Estados Unidos Acá está Estados Unidos Ahí lo tienes 3.1 ¿Correcto? 3.1 Y Perú Estamos acá 3.6 ¿Está bien? Entonces Claramente Estados Unidos Está por debajo de Perú Es bastante Y claramente Está por debajo de Brasil Y de China Sin embargo Estos dos países Como puedes ver acá Se sobreponen En sus intervalos de confianza ¿Ya? Entonces ¿Cuál es el único objetivo De esta pregunta? En verdad No va a venir esto En una exenera reciente Es imposible ¿Ya? Lo que quiero con esto Mostrarles es que Los case fatality radio Varían según los países Y no es igual Al total de casos Así que por favor Eso tienen que tener en cuenta Si la mayoría Marcó Esto Estados Unidos Primer lugar Y el otro grupo Estados Unidos Por encima de Brasil y Perú Es porque solo Se están dejando llevar Por los casos totales Y se están olvidando De que esto es una división ¿Ya? Muy bien Seguimos Bueno acá tienes información Miren hay países Que tienen tasas Demasiado bajas Japón Aunque recién va a entrar El martes En Cuarentena Tienes Alemania Que es un caso Totalmente Este Los científicos No saben que ha pasado Acá Bueno en otro momento Hablaremos de Alemania Probablemente en el siguiente simulacro Estén una pregunta De los alemanes Pero bueno Ahí los tienen ¿Ya? Muy bien Entonces Con todo esto explicado Vamos a la última pregunta ¿No? Sobre este tema Entonces Si hacemos un balance global Mundial Global El case fatality radio Hasta esta fecha del examen 4 de abril Oscila entre Tanto Y el infection fatality radio Entre Tanto Entonces miren por favor La fatalidad Del COVID Puede ser Menos de 1% En algunos países Correcto Hasta tan alto Como 7.2% En promedio Estoy hablando en promedios Por eso que dice Nivel mundial Es un promedio Oscila Es un promedio Entonces Sacando a los casos extremos Como Italia Que hubieran Guyana Casos extremos Y otros casos también Extremos a la baja Ese es el rango De fatalidad O sea Claramente Esta es una enfermedad Que no se va a situar Lo más probable Más allá De un 2-3% De fatalidad No lo va a ser Ya No lo va a ser Con lugares Mucho Mucho O muy muy bajos Respecto de otros Ya Hay que estar muy atentos En Perú Cuál sería el case El infection Y el case fatality radio Y si lo ven Así el infection Fatality radio O sea Cuando tú aumentas La chance De poner a los Diagnósticos A los enfermos No diagnosticados Tienes aún menos 0.3 A 3.6 ¿Ya? O sea Es aún menor En el balance global ¿Ya chicos? La clave correcta Es la E Los que marcaron La C No es demasiado Es demasiado alto Que una infection Pase del 1% Correcto Y en el caso De un case Es demasiado alto Su tasa de inicio Recuerden Hay países Donde se mueren Menos del 1% Eso tienen que saber ¿Ya? Muy bien Seguimos El case fatality radio Del SARS-CoV-2 Es una medida Muy variable Entre los países Debido a todo Lo siguiente Excepto Ya saben Que cuando se dice Excepto Tienen que poner Verdadero o falso ¿No? Entonces El registro de casos Es diferente En cada país Verdadero Ya les expliqué Por qué El registro de muertes Puede estar Infra o sobrevalorado Verdadero Ya les expliqué Por qué El tiempo de la epidemia Varía para cada país Eso también es verdad O sea Para algunos países Están en el día 20 De la infección Otros están en el día 30 Otros están en el día 10 Así que tú no puedes Comparar países Según el case Fatality radio Porque están en diferentes Momentos De su enfermedad ¿Ya? La disponibilidad De testes Es diferente Para cada país Es verdadero Hay países Como el nuestro Que por más Que querramos Por más Que el presidente De la república Venga y diga Todo el PBI De Perú Lo vamos a poner Para hacer pruebas Chicos No hay ni laboratorios Ni biólogos Para hacer tantas pruebas O sea No es un tema De dinero Es un tema De recursos Y los recursos No solo son financieros ¿Ya? Y finalmente La enfermedad Está mutando Rápidamente Falso Hasta ahorita Se sabe Que no está Cambiando La virulencia Del SARS-CoV-2 Solo por mutación ¿Correcto? Muy bien La virulencia 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 La virulencia